El Día Internacional de la Enfermería se celebra el 12 de mayo, en conmemoración del nacimiento de Florence Nigel, considerada la madre de la enfermería moderna. Entre 1853 y 1856 tuvo lugar la llamada Guerra de Crimea, en la que se enfrentaron al Imperio Ruso contra la coalición de países que incluían a Reino Unido, Inglaterra y el Imperio Otomano. Durante el conflicto muchos soldados fueron heridos y murieron porque no había nadie para tratarles. En ese momento, una enfermera llamada Florence Nigel se ofreció como voluntaria para ir al campo de batalla, a cuidar de los soldados heridos y salvar vidas. Se estableció en el Hospital de Barrack, Scutari, y desde allí reformó los servicios de atención médica y de enfermería. Florence se hizo muy conocida por su extraordinaria labor humanitaria y su cruzada por el avance de las medidas de salud pública en todo el mundo. Incluso se le llamó la diosa linterna. Una vez finalizado el conflicto, en 1860, Florence creó una escuela de enfermería que alcanzó gran fama y dio muchas enfermeras al mundo. Dos años después de su muerte, en 1912, el Consejo Internacional de Enfermeras estableció el 12 de mayo, el día de nacimiento de Florence como el Día Internacional de la Enfermería. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Enfermera. A esos seres maravillosos que buscaron como profesión un apostolado, porque el servir es un apostolado. Aquí tenemos a una de las enfermeras del Hospital José Cristo Sayún, la señora Soraya, haciendo su trabajo. Y quiero, en nombre del Canal 8 de Televilla, hacer extensiva las felicitaciones, no solamente a ellas, sino a todo el equipo humano que tiene el Hospital José Cristo Sayún al servicio de la comunidad de Villarosario. Buenos días, felicitaciones. Muchas gracias, buenos días. Hoy que es el Día de la Enfermera, extiendo la felicitación a todas mis compañeras en esta noble profesión que es dedicada a los pacientes, con mucho amor y cariño. Entonces, felicitaciones en general a todas las enfermeras en este día en todo Colombia. Bueno, ¿cuántos años usted laborando como enfermera? En este hospital, por todos los años que tengo de estar en enfermería, tengo actualmente 42 años de servicio. Es toda una vida en… Yo he dicho que más que una profesión es un apostolado, el servirle a la gente. Sí, señor, esto es un apostolado de amor, entregarle para ayudar a mejorar la salud a nuestros pacientes. Esa es nuestra meta. ¿Qué es lo más hermoso y bello de ser enfermero o enfermería? Lo más hermoso es ver que el paciente se recupera, que con nuestra ayuda un paciente se va a recuperar y se va a mejorar. Va a tener un estado de salud. O sea, va a pasar ese episodio de enfermedad en compañía de nosotros y va a ser satisfactorio. Bueno, ¿alguna vez ha tenido de pronto inconvenientes en su profesión? Como en todas las profesiones siempre hay inconvenientes, pero tenemos que manejarlo con mucha prudencia, con tranquilidad, tratar de ponernos al nivel del paciente, porque el paciente a veces puede llegar estresado, porque tiene dolor, porque está angustiado por su familiar. Entonces, tenemos que ponernos al nivel del paciente y nosotros somos los que tenemos que estar tranquilas para ayudar a colaborar al paciente en sus inquietudes, que en el momento presente, ¿no? Recomendaciones a esas personas que están empezando en este trabajo, en esta profesión. ¿Cuál es la recomendación fundamental? La recomendación es que nos llenemos de mucha paciencia, que hagamos las cosas con mucho amor, mirando al paciente como si fuera un familiar de nosotros. Ese puede ser el familiar el que un día va a consultar a alguna entidad de salud. Entonces, en ese momento, el paciente que llega puede ser nuestra familia. Entonces, hay que tenerle respeto, amor, y tratar de explicarle las cosas para que el entendimiento de él. Entonces, hay que tenerle respeto.